La oportunidad que me ha dado a mis padres Para la gente aquí me parece un sacrificio que me ha agradecido en todos los sentidos Y bueno, me ha parecido una experiencia chiquísima como se promete Y gracias a todos Yo no pido tanto, nada que no pueda hacer Ni un minuto amargo con quien no quiera Que algo de luz te hagas con viento Para mí no tengo que pedirme a crea Y luego ya no voy a ir bien Déjame mi puerta bien abierta Para cuando quieras volver Mírate que el frío siempre te da Si algo no me ha hecho bien Para ti encontraré Una nave espacial que nos viene de lejos Donde no existan miedos ni soledad Toma mi presente En tu mundo distinto Y el mundo se puede poner Soñar despiertos Y la doy de siempre Maravilloso Y si alguna vez te pierdes Solo mira dentro Solo mira dentro No voy a ir bien No voy a ir bien No voy a pedir un santo Nada que no puedas ver Ni un segundo amargo Con quien no quiera Que algo de luz te hagas con viento Para mí no tengo que pedirme a creerlo Pero yo ya no puedo creerlo Tengo tu puerta bien abierta Para cuando quieras volver Mírame que el frío siempre te da Si algo no marcha muy bien Solo te buscaré En una estación volarán tan lejos Me encontraremos siempre la libertad Másame tu presente En tu mundo distinto Y el mundo no se puede poner Soñar despiertos Pero eres siempre Mi amar abierto Y si alguna vez te pierdes Mi aventura Dejame tu puerta bien abierto Y sabes que los sueños siempre acercan Pero bueno tal vez Que no todo se acabe Y quiero que tú no me acercan Y a que siempre vuelve Másame tu presente Másame tu presente En tu mundo distinto Y 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 en tu mundo distinto Másame tu presente Y en tu mundo distinto ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Y hoy en día pone música a proyectos como es Campo Prometea, que mejoran la vida de las personas. Está considerado entre el año 2009 y 2011 una de las 500 personas más importantes en España. Es inconformista, innovador. Para él, el talento es la principal baza que tenemos las personas y los pueblos para sobreponernos a entornos desfavorables. Quiero presentaros a nuestro presidente soñador, Luis Cacho. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, los jóvenes, con vuestra energía, vuestra ilusión para hacer vuestros proyectos realidad. Todos los demás por acompañarnos, una vez más, muchos de vosotros, algunas caras conocidas, otras nuevas. Bueno, voy a intentar en 15-20 minutitos, sin ser muy pesado, intentar explicaros por qué ocurre todo esto y cómo ocurre. Porque en este vídeo que hemos visto, hemos tenido una visión global, completa, de lo que ocurre en un campus, en un campus Promete. Emoción, amistad, compañerismo, colaboraciones, esfuerzo, concentración, motivación. Esto no ocurre casualmente. Esto es lo que queríamos que ocurrise. Era nuestro objetivo encontrar nuevas formas de educación que conecten mejor con la verdadera naturaleza de las personas y del ser humano. Por esto lo hemos llamado la educación del ser. La educación del ser en sustantivo, es decir, la educación de la persona. Y se diferencia de otros tipos de educación más tradicionales, fundamentalmente por esto, porque priorizamos y ponemos en el centro a la persona. Y si no ponemos a la persona en el centro, ¿qué ponemos? Pues en la educación tradicional ponemos otras cosas. Por ejemplo, el conocimiento. Vamos a un curso de matemáticas, que tiene un programa y tenemos un examen. Y alguien nos dice que ya sabemos matemáticas y que podemos empezar a enseñar matemáticas, etc. La educación tradicional está centrada en la estructura del conocimiento, de los campos, del conocimiento. Y también es una educación para trabajar. Hay carreras universitarias, titulaciones que nos hacen desarrollar competencias, habilidades, para desempeñar un puesto de trabajo determinado. Pero estamos en una era de cambio, de un cambio acelerado, cada vez los trabajos cambian más rápidamente y ya casi no nos da tiempo a saber qué trabajos habrá en el futuro. Así que esto es un dilema importante. ¿Qué conocimientos vamos a enseñar si cuando tengan que trabajar habrá otros totalmente nuevos y que posiblemente hayan superado a los actuales? Así que la educación que trata de preparar a las personas para el futuro, para desarrollar todo su potencial, tiene que estar más bien centrada en esto, en la persona. Y cómo es la persona y cómo se desarrolla la persona. Así que tenemos que hacer una hipótesis, una suposición de cómo somos y de qué hay que hacer para desarrollarnos. Y aquí también hay un cambio importante respecto a la educación del pasado, que al estar centrada en el conocimiento iba dirigida a nuestra mente consciente, racional, cognitiva. Es decir, teníamos que aprender cosas, memorizarlas y retenerlas para después aplicarlas si fuera el caso. Pero resulta que ahora al poner a la persona en el centro tenemos que pensar cómo es la persona. Y la persona no es sólo lo que piensa, es también lo que siente. Y muchos otros niveles que nos pasan desapercibidos porque son inconscientes. Es decir, tenemos una estructura neurológica, una columna neurológica que va desde los sistemas automáticos, respiramos sin ser conscientes de ello, no, de forma instintiva, automática, las emociones que son muy difíciles de controlar, cuando ocurre algo enseguida sentimos algo porque hay unas reacciones bioquímicas en nuestro interior que nos hacen sentirnos de determinada forma, que nos hacen reaccionar de un modo u otro. Y al final somos conscientes, es decir, tenemos una corteza cerebral, un córtex, que sirve para conectar ideas, pensar y decidir. Así que las personas somos todo ese conjunto, no sólo lo que pensamos o lo que pensamos que somos, es decir, que sólo somos conscientes de nosotros mismos como esta pantalla, respecto al proyector que la ilumina, nosotros pensamos que somos la pantalla, pero por detrás, por debajo de la pantalla, hay un proyector que nos está haciendo ver las cosas de determinada forma, o sea, haciéndonos sentirnos de determinada forma y haciéndonos pensar y actuar de determinada forma. Así que el desarrollo personal a lo largo de la vida consiste fundamentalmente en ser cada vez más conscientes del proyector en vez de la pantalla y aprender a manejarlo. Esto es difícil, bueno, pero tenemos toda la vida. Los clásicos griegos ya lo intuyeron, estos son los triplos de Delfos en los que había una inscripción que ponía conócete a ti mismo. Caramba, vaya frasecita, ¿no? Todos pensamos que nos conocemos, sí, yo soy Luis Cacho, presidente de la Fundación Promete. No, no, no. ¿Qué hay dentro de ti, por debajo de esa identidad consciente, que te hace ser como eres? Y que, si te quieres mejorar, vas a tener que ir haciendo consciente de cómo eres por adentro y de qué tienes que hacer para ser mejor. Bueno, esto es tela marinera, ¿no? Vosotros venís aquí en el campo de verano y os suelto este rollo. Bueno, tranquilos porque la vida es así de sencilla. Hay que irla viviendo, sintiéndola, experimentándola y después de que ocurran las cosas, reflexionaremos y nos daremos cuenta de cosas. Bueno, este es el ciclo de desarrollo personal, pero estábamos hablando de educación, educación igual a desarrollo personal. El otro día en Madrid un padre, el viernes, después del último show, en un diálogo al cual os invito también, el próximo viernes, el show es de 6 a 8, pues de 8 a 9, los alumnos se van a las áreas, a despedirse en la intimidad de los compañeros y profesores. Los padres nos quedaremos aquí dialogando, debatiendo, preguntándome lo que os apetezca acerca de todo esto. Me decía un padre, bueno, esto es como una alineación de planetas, o sea, una experiencia casi mística. Bueno, ¿a qué se refería? Una metáfora bastante acertada respecto a lo que nosotros hemos querido hacer y en lo que consiste Campus Promete y que es la verdadera explicación de lo que ocurre. No ocurre casualmente. Esta alineación de planetas o alineación de niveles, que quiere decir que hemos hecho una reflexión acerca de la naturaleza del ser humano, esta estructura consciente-inconsciente. Hemos hecho una reflexión sobre cuál es el ciclo de desarrollo personal, cómo nos desarrollamos, es este gráfico que os voy a explicar brevemente. Hemos pensado cómo podemos traducir este ciclo estructuralmente en un proyecto de intervención, de realización educativa, que es el campus. Tiene una estructura que va recorriendo este ciclo de desarrollo personal y, por lo tanto, se produce. En fin, hay otros dos niveles. Hay una metodología didáctica de cómo y qué hacemos en las aulas, proyectos personales, publicables, y hay un estilo de relación personal que favorece este ciclo. Bueno, el ciclo de desarrollo personal está inspirado en el ciclo de todo ser vivo, es decir, los seres vivos se adaptan y sobreviven porque tienen una conexión entre su medio interno y el medio externo. Es decir, actúan, consciente o inconscientemente, actúan en el medio y perciben las consecuencias que esa actuación tiene en el medio, las perciben, las interiorizan, las elaboran y vuelven o adaptan su conducta nuevamente. Es un ciclo in-out. Así que la educación y el desarrollo personal tiene que ser algo parecido. ¿Cuál es el medio interno de las personas? Pues lo que os comentaba. Entra en nosotros a través de nuestras percepciones, de nuestros sentidos, los sentimos, podemos tener miedo, alegría, emociones, y empezamos a pensar, uy, y ahora qué hago, porque entonces, y llegamos al consciente. Por lo tanto, tenemos un ser interior inconsciente, en principio, y un ser creativo consciente donde están nuestras ideas. Pero antes de actuar en el exterior, tenemos que tomar una decisión. ¿Veis que pone aquí? Decisión, antes de ser emprendedor. Pasar del pensamiento a la acción, llevar nuestras ideas a la realidad. Este es el momento en el que os encontráis ahora. Os hicimos una pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Estuvisteis en casa dándole vueltas, bueno, pues me atrevo, no me atrevo. ¿Habéis tomado una decisión? Sí, voy a Campos Proventes, voy a hacer esto. Y estáis aquí primer día para empezar a hacerlo. Muy bien. Los proyectos no acaban en sí mismos, no acaban con la realización del producto, el robot, el cuadro, la novela, porque ¿para qué hacemos todo esto? ¿Qué cuesta tanto, además? Primero lo hacemos porque nos gusta, nos interesa, porque queremos, y por lo tanto tenemos una satisfacción inicial ya con ello. Pero es mucho mayor la que tenemos cuando se lo enseñamos a los demás y nos aplauden o nos abrazan o nos felicitan, entonces, guau, esto. Necesitamos a los demás, necesitamos el feedback, el reflejo social como señal de aceptación, de amor, de ser queridos, ser valorados. Entonces, esto es lo que nos llena de energía y crea esos climas que habéis visto ahí de explosión o de concentración, porque estamos luchando por conseguir los objetivos que nos habíamos planteado. ¿Y cómo se cierra este círculo con el ser interior? Bueno, cuando tenemos este feedback, puede ser positivo o puede ser negativo, a veces las cosas no salen bien y nos quedamos pensando ¿qué es lo que ha fallado? ¿En qué estaría yo equivocado? Si yo pensaba que me iba a dar tiempo, yo pensaba que si le pedía ayuda me la iba a dar, pero resulta que dije no sé qué y se enfadó y se fue y ya no quiso saber nada de mí. Bueno, este proceso de reflexión, de introspección, de búsqueda en lo más hondo de nuestra persona es el punto clave para la conexión con el siguiente ciclo. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, algunas personas lo hacen de forma natural y otras personas que están más enfocadas a hacer las cosas y actuar directamente, pues necesitan encontrar o aprender a encontrar momentos de serenidad, de tranquilidad, momentos para poder pensar, sentir y elaborar alguna hipótesis de decir, bueno, pues a lo mejor haciéndolo de esta otra forma, mañana voy a intentarlo de esta otra forma. Algunas personas necesitan una ayuda, un acompañamiento o un entorno que favorezca especialmente este proceso de reflexión, que tampoco está habitualmente en los entornos educativos tradicionales. Bueno, este ser social explica que estéis todos vosotros hoy aquí, sois la audiencia que va a escuchar los planes de trabajo de los proyectos de los alumnos y estos momentos de reflexión se encuentran en la estructura del campus todas las mañanas. Hay un ejercicio para comenzar la jornada de reflexión colectiva y de acompañamiento individual cuando el alumno lo necesita. Bueno, esto es un poco la explicación de que las personas aquí liberan una energía especial. Espero que tengáis una buena experiencia esta semana y que el viernes podamos celebrarlo todos juntos. Muchas gracias. Para acabar, bueno, quiero agradecer, hacer realidad este proyecto, es complejo, como os podéis imaginar. Quiero agradecer primero a las personas que participan directamente en él, y también voluntarios, profesores, que aportan su conocimiento, su trabajo de una forma desinteresada, únicamente porque creen en esta posibilidad del cambio educativo y creen en el poder de la conexión social. Y también a todas las empresas e instituciones que nos apoyan material o económicamente, especialmente Fundación Diario de Navarra, que fue la primera institución que nos animó a traer el proyecto aquí a Pamplona, la CAISA, por su apoyo económico. Y quiero agradecer e invitar a que suba ahora al escenario una persona, Jesús Lamberto, navarro deportista de élite y embajador de Fundación Promete, para que os dirija más palabras. Bueno, imaginaos un niño que nace a siete mesino, a siete mesino, 22 días sin incubar, nace y luego tenía el soplo inocente al corazón, tiene un corazón, una pequeña deficiencia en el corazón. Imaginaos que luego va creciendo y ya más adelante tiene velocidad en la sangre y sus padres lo tienen que llevar a la playa para que se regule su sangre y tenga una vida normal. Imaginaos que luego además tenía plantillas ortopédicas, porque tenía los pies planos. Imaginaos además que llevaba gafas. Imaginaos además que tenía platos, porque tenía todos los dientes desordenados. Imaginaos además que luego quería hacer deporte y que luego se puso a hacer deporte y llevó a la alta competición. Y se quedó su campeón del mundo, campeón de Europa y su afán de crecer y de probar cosas nuevas, pues encontró la posibilidad de que podía hacer cosas nuevas también. Tenía mucha imaginación, dibujaba, su madre dibujaba y copiaba lo que hacía su madre, veía que podía hacer cosas divertidas. Y además sus padres, hermanas, dijeron que no podían conseguir algo. Y Benin no tenía ideas y las quería poner en marcha. Y al final consiguió montar empresas. Cuando consiguió montar empresas, y en ese transcurso de montar empresas, sabían cosas que la gente no veía y que creía que era imposible que eso fuera la realidad. Y algunos decían, eso no lo hagas, porque si no lo ha hecho Google, Amazon, ¿por qué no? Y luego hubo una empresa en esa persona, pues se fijó, por ejemplo, en Luis. Esa persona se fijó y vio que no groño. Una persona había construido una grandísima empresa de una idea que era novedosa. y le sirvió de guía. Y yo siempre le estaré agradecido a Luis. Esa es mi historia. Yo siempre estaré agradecido a Luis de lo que me ha servido a nivel personal, a mis padres de que jamás me han dicho que no podía conseguir algo. Quiero comenzar a reflexión, porque esa es mi historia y creo que también alguno de vosotros se puede sentir de alguna manera reflejado. Cuando un bebé nace, es perfecto, es feliz, es espontáneo, es sensibilidad, no tiene miedos, no tiene vergüenzas. ¿A quién le gustaría ser un niño? Ahora. ¿A quién le gustaría sentir la felicidad de un niño? Oye, que pocos mayores. No sé, no sé, o lo hablo muy despacio o os estoy durmiendo. Aquí le gustaría tener la felicidad que tiene un niño. Vale, vale, ya vuelvo aquí, lo hablo con vosotros. ¿Veis? Lo hablo con vosotros. Sin embargo, esos niños que son tan naturales, tan espontáneos, que son... ¿Por qué realmente son tan felices? Fijaos en una sola cosa. Los niños jamás se fijan en el pasado. Ni hace cinco minutos. Le puedes haber echado una bronca y en cinco minutos se le ha pasado y está jugando contigo. Sin embargo, tampoco un niño jamás se preocupa por el futuro. Porque el futuro no está, no existe. Solamente vive el presente. ¿Qué ocurre cuando nosotros somos adultos? Estamos permanentemente. Permanentemente. Si no, fijaros, poneros desde un modo de observación, vosotros mismos y vais a ver donde estáis pensando siempre. Todo el mundo piensa en el pasado. Se preocupa por lo que ha repido o por lo que ha dejado o se interculpa de no haber hecho ciertas cosas o se preocupa por lo que no tiene. Por el futuro. ¿Y entonces qué pasa? Que no somos tan felices como los niños. ¿Por qué? Si nosotros nos paráramos a disfrutar del presente de lo que tenemos de salud, de este momento maravilloso, de la experiencia que tenemos con nuestros hijos, de cualquier cosa, seríamos felices. Podríamos ser felices. Pero sin embargo, a nosotros desde pequeños nos han ido a maestrar. Nos han ido a enseñar lo que es lo que teníamos que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se espera de nosotros. Y eso nos ha ido haciendo cada vez un poquito más pequeños. Nos ha ido rodando. Y todo a base de premios y recompensas y castigos. Pues como nos han enseñado y como intentamos hacer porque ha llegado un poco a nuestros hijos. Pero realmente si nos ponemos a pensar quién tendría que enseñar a quién. Yo os juro que yo tengo dos hijos y me fijo todos los días en ellos y para mí ellos son mis maestros. Esa es la naturalidad, la felicidad pura. Eso es lo que tendríamos que acopiar. Nosotros nos tendríamos que aprender de ellos y más que de ellos de nosotros. Os voy a dar una cosa de un dato que es muy importante. Cuando un bebé nace solo tiene dos miedos. Solo dos. Todos nosotros hemos nacido con dos miedos. Solo dos. A caer y a los ruidos estridentes. Tengo una gran noticia para todos, sobre todo para los mayores. El resto de los miedos son mentira. Están inventados. El miedo a los aviones, a las arañas, a los perros, a lo que queráis. Todos los miedos son inventados o los podemos quitar. Entonces, nos han enseñado que es lo bueno, que es lo malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no detrademos? Y todo el mundo queremos ser aceptados. Pero al final nosotros nos hemos convertido en lo que nos han enseñado nuestros padres y han hecho lo mejor que sabían nuestros amigos o lo mejor que sabían nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra educación. Y el modelo educativo está obsoleto desde hace muchísimos años, desde la segunda revolución industrial, como todos sabemos. A todos nos han dicho que tenemos que estudiar mucho para luego tener un trabajo el mejor que podamos. pero no nos han dicho que podamos hacer otras cosas. Ahora imaginaos otra o otra escena. Imaginaos que cuando somos pequeños nadie nos dice lo que tenemos que hacer y sin embargo en el lugar de lo que tenemos que hacer lo que es estándar nos preguntan ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te mueve por dentro? Ahora que eres feliz, ahora que tienes ilusiones, ahora que nadie te ha apagado tus grandes sueños y tú tienes quien es el astronauta y tú vives cosas grandes. Imaginaos que dice ¿qué es lo que te apasiona por dentro? Y que además hay una persona que promueve un campus, promueve una fundación, que simplemente sea esas personas que son felices, que son capaces de conseguir cualquier cosa que es el futuro que vamos a tener todos, que ser mentes brillantes van a lanzar cosas que jamás hemos soñado, que desde pequeñitos, antes de que tengan esas palabras que todos les están poniendo sin querer hacer como una intención, tengan la oportunidad de hacer lo que quieran. Eso es real. Yo os aseguro de vuestros padres que hoy es el primer día. Vais a ver una nueva vida a partir del viernes. Lo vais a ver durante toda la semana. Vais a conocer el verdadero potencial de vuestros propios hijos. No os lo vais a poder imaginar. Quienes, algunos padres ya han repetido, vais a poder disfrutar otra vez. Pero todos los padres que habéis traído a vuestros hijos por primera vez, primero os puedo felicitar. Hais hecho algo mucho más grande de lo que os podéis imaginar. Porque vais a conseguir que vuestros hijos tengan ya a la otra cabeza a quienes pregunten qué o que quieren y tanto la Fundación como Luis, como todos los profesores, como todo el equipo que han estado trabajando durante meses para construir esto, solo se van a preocupar, solo se van a preocupar de que ese proyecto sea real. Y por lo tanto, también nos van a tener que presentar. ¿Cuántas veces tienen miedo a hablar en público? El que no le hace la mano lo sacó aquí, ¿eh? Pero si quieres otro. Entonces, todo el mundo tiene miedo a hablar en público, todos los niños. Pero los niños van a ser todos aquí. Por lo tanto, también los padres, esforzados, que reciben una grandísima ovación. Es parte de lo que explica Luis. La gente con el gran reconocimiento social es lo que hace que las personas crezcan. Por lo tanto, tenemos una oportunidad maravillosa. Yo estoy súper agradecido de performar parte de este proyecto de una pequeñísima manera. Me siento muy afortunado. Os felicito, por supuesto, a Luis, os felicito a toda la fundación, a todo el equipo, a todos los padres que habéis traído y que disfrutéis muchísimo esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 83 proyectos de esta semana, 60 profesionales trabajando para hacer posible el campus. No podemos subirlo aquí a todos, pero si quiero presentaros, vamos a presentaros además de manera rápida en el mismo reto que os hemos propuesto a vosotros, que es presentaros en 30 segundos. Quiero que suban todos los directores de área y agencia de Campos Promete, Navarra 2015. Un aplauso, por favor. Bueno, mi soy yo, que me he presentado antes, soy Paco Lideró. Hace seis años era un... Bueno, sigo siendo padre, pero era un padre como vosotros, que estaba viendo un proyecto como este y que decidí involucrarle en la vida, en la educación de mis hijas pues hasta tal punto que me sumé al proyecto de la fundación, estuve como voluntario durante seis meses. Seguro que por mi acento habréis notado que no soy muy del norte, soy de Sevilla. Estuve trabajando desde Sevilla y desde hace un año ya vivo en Logroño y no me he convertido en un proyecto de vida familiar. Soy un padre implicado en esa educación de mis hijas que por ese camino he encontrado un mío, he encontrado eso que quiero ser y me he encontrado como decía antes Jesús con mi niño interior. Y tengo la gran suerte de ser el director de Campus Prometeo. Así que ese soy yo bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y quiero presentaros a las dos personas que están dentro del equipo de la dirección general del campus. La primera coordinadora de monitores Paula Moreo. Hola, soy Paula, como bien ha dicho Paula, trabajo en Fundación Prometeo durante todo el año y aquí estoy coordinadora de todos los monitores y bueno, nuestra labor es acompañar a los niños del campus cuando están fuera de las áreas y también estar con ellos fuera del horario cuando termina la jornada de Campus Promete que nos vamos a la residencia con los niños que se quedan a dormir todas las semanas. Una coordinadora de altura, ¿eh? Jugadora de baloncesto profesional del Club Deportivo Prometeo. Una tía que se está pegando un verano que estamos currando muchísimo pero que lo está dando todo, que estoy aprendiendo muchísimo de ella y que es la directora académica de todos los campus de este año. Balvanera Molina. Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias. Es un placer estar aquí y reencontrarnos con muchas caras conocidas y con otras nuevas. Pero sobre todo lo que es un placer es saber que tenemos una semana en la que vamos a poder disfrutar y aprender de todos y cada uno de vosotros. Y bueno, yo también tengo un proyecto postal esta semana y es velar para que el método se pueda desarrollar de la mejor manera posible y de la forma más rigurosa posible para que de verdad la educación sea igual a desarrollo personal. Y como esto es tela, necesito colaboradores y me he buscado a los mejores. Muchos están aquí detrás, otros estáis por ahí todos repartidos y algunos ni siquiera están aquí en Pamplona. Y bueno, sobre todo son grandes profesionales pero sobre todo sobre todo mejores personas. Así que os dejo con los directores de las áreas y las agencias y un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Me llamo Javi y soy el director de la Ley de la Palabra. Yo vine el año pasado por primera vez y vine sin apenas prejuicio o expectativa o preparación. Vine a ver qué ocurría y fue una semana increíble. Me llevé un montón de historias y un montón de vivencias y un montón de idas y venidas. Y vuelvo con muchas caras y vuelvo con la intención de no tener tampoco ninguna expectativa y simplemente estar observando y estar a lo que suceda. El área de la Palabra está lleno de gente que tiene una imaginación desbordante y solo hay que sentarse y observar lo que sucede. Y cada día es un mundo. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. La verdad. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Oliver San Andrés Valdeno y soy el director de área de música. Tengo el privilegio de ser este año el director. Se nota, ¿no? Yo soy el director de música. Bueno, digo este año el privilegio porque he tenido la oportunidad de venir hace dos años pero que fue como voluntario al mismo campus promete. Yo soy de Pamplona de toda la vida pero estoy residiendo en Valencia cuando soy profesor de música en un conservatorio y bueno, siempre digo lo mismo que me hubiese encantado que todo este sueño que tenía Luis Cacho me hubiese tocado aquí cuando era pequeño cuando tenía la edad que tienen vuestros hijos y realmente es algo que ahora que estoy como profesor bueno, como profesor y como director veo que la oportunidad que tenéis y que tienen vuestros hijos y bueno, pues es invidiable. Simplemente pues agradecer a todos a todos los compañeros pero sobre todo a los que hacen realidad este proyecto que son los niños y que con ellos que los veremos dentro de unos años crecer y desarrollar su mente y veremos que tendremos a músicos destacados al igual que al resto de áreas que hay aquí. Muchas gracias a todos y deseo que disfrutéis y que todos acudan. Gracias. Hola. Soy Pepa Iriarte la directora del área de Arte y Diseño. Como dice mi amigo Isaac tengo el arte en mi apellido y me encanta estar en Pamplora me encanta estar en Navarra porque es la tierra de mis ancestros y hemos estado en Madrid con 100 alumnos de toda España hemos estado en La Rioja con alumnos de La Ribera y de varios puntos de España ahora aquí me duelen todos los huesos pero estoy feliz hoy he pasado uno de los días más bonitos de mi vida un día tranquilo con una luz norte perfecta en el baluarte esta santa casa con ellos que ideas más buenas me encanta no tener que decidir yo me parece muy importante no dirigir me gusta seguirles gracias hola soy María Arcos directora de artes escénicas es mi primer año veo que aquí hay muchos veteranos y para mí es nuevo este campus vengo con muchas ganas mucha ilusión vengo sobre todo a aprender de vosotras y de vosotros a ofreceros el movimiento que es mi especialidad y la formación que tengo y sobre todo a disfrutar así que estoy con muchas ganas de que pase la semana y de que y de que bailemos actuemos digamos poesía tenemos en artes escénicas proyectos muy bonitos que esperamos lo disfrutéis gracias hola buenas tardes soy Javier director del área de artes audiovisuales y esta mañana he vuelto a sentir el hormigueo en el estómago cuando veía que se iba llenando el área de los chicos y chicas 14 chicos y chicas que vienen al área de audiovisuales que han imaginado sus piezas sus cortos sus fotografías sus animaciones en 3D todo lo que han pensado en casa vienen aquí al campus para que el equipo de audiovisuales que está formado por mí por Miquel por Aloha por Patricia y por Salomé les acompañemos durante estos 5 días para hacerlo realidad y que puedan tener toda esta pantalla enorme que tenemos aquí detrás y poder emocionarnos a todos estamos juntos de lo que vamos a seguir muchas gracias hola a todos os dejo sitio bueno yo soy Loreal soy la directora del área de vida y naturaleza se puede notar ¿verdad? bueno quería mostraros que se hace en el campus que se consigue hacer en el campus y me gustaría mostraroslo con un pequeño ensayo fijaros tenemos dos partes fundamentales un entorno maravilloso ¿sabéis lo que hay en este entorno? está lleno de recursos recursos materiales recursos profesionales humanos que maravilla y aquí estáis vosotros todos cada uno de vosotros estáis aquí ¿qué va a ocurrir cuando se va a unir? una reacción muy interesante ¿sabéis para qué? para que salga vuestro verdadero yo vuestra verdadera esencia ¿queréis verla? ¿sí? esa es es curioso porque ahora todos los seres humanos que sois vosotros estáis aquí pero no solamente estáis vosotros seres humanos tenéis más seres como antes ha dicho Luis vuestro ser interior vuestro ser emprendedor vuestro ser creativo ya de antes vuestro ser social todos están aquí juntos fijaros si yo toco esto están viendo la energía que se suele desprender para realizar finalmente ¿el qué? el desarrollo personal ¿queréis saber lo que ha pasado? en vida y naturaleza os lo explico todo gracias bueno buenas tardes noches a todos yo no traigo nada traería un robo pero no sabía que podía traer en el primer año en el campus como director del área de ciencia y tecnología sí que llevo un año bueno dos años en el campus entre el año pasado me enamoré del proyecto y aquí estoy de nuevo tengo que decir que estoy en un área con grandísimos chavales con grandísimos proyectos 22 proyectos y un equipo de profesores que los tengo aquí delante todos también maravilloso y bueno yo pues al igual que todos ellos creo que tengo un proyecto personal y mi proyecto personal es fusionar las tres cosas que valoro en mi vida que son aprender enseñar y divertirme Campus Promete me ofrece la posibilidad de aprender enseñando y de disfrutar aprendiendo entonces por este motivo estoy aquí muchas gracias hola buenas noches soy el director de la de persona y sociedad bueno soy sociólogo soy profesor de inglés pero sobre todo soy una persona muy comprometida con este proyecto y con los padres que intenta partir la fundación y quiero aprovechar este tiempo no para hablar más de mí sino para agradeceros a los padres la oportunidad de tratar de poder trabajar con vuestros hijos porque solo puedo decir que es una auténtica gozada poder trabajar con estos niños aprender con ellos y ayudarles poner nuestro granito laena a que crezcan y a que se desarrollen muchas gracias buenas noches a todos soy Dani Mitzkov soy el director del área de show este es mi tercer campus quiero deciros que para mí es un auténtico honor poder acompañar a nuestros niños en estos cinco días que van a ser brutales desde el show queremos mostrar lo que ellos van a hacer queremos amplificar esa capacidad de esos proyectos alucinantes que todos tienen en su interior y que aquí en este campus lo van a desarrollar gracias al equipo de show que está formado por Miquel por Cristina por Manive por Leire y por dejarlo gracias a todos y espero que pasemos sobre todo vosotros niños cinco días alucinantes en el show gracias hola mi nombre es Leire y estoy aquí para ayudar a los estudiantes que quieren hacer sus proyectos en inglés y para encorajar a todos a usar y a mejorar esta hermosa de lenguaje así que gracias a todos por estar aquí y disfrutar el show hola yo soy Olga directora del gimnasio de desarrollo personal si me preguntáis ¿y tú qué quieres hacer? pues os respondo yo quiero estar aquí primero porque es aquí donde empecé hace dos años y donde conocí Campos Promete y además porque es mi proyecto y el de todo el equipo que forma parte de la agencia y que está allí sentado y es acompañaros a vosotros en el descubrimiento de vuestros intereses de vuestros aprendizajes y lo que queremos es que os veáis como únicos como especiales y que además de vuestro robot vuestros cuadros o vuestros vídeos veáis lo que hay detrás que sois vosotros mismos eso es lo que queremos y este gimnasio no tiene máquinas lo que tiene es un equipo de personas que está aquí y allí y que os vamos a acompañar durante estos días muchas gracias buenas noches a todos mi nombre es Nadia Montero y dirijo desde hace bastantes campus la agencia de comunicación quiero presentaros a mi equipo uno está ahí es Borja y el otro lo podéis ver en esa televisión a ver Borja pincha a Pepe oye Pepe pínchate a ti mismo mira pues entre otras cosas esto es lo que hacemos en la agencia de comunicación yo creo que es un regalo que os hacemos para que esta experiencia tan increíble perdure porque esto es el audiovisual hacer que un momento lo podáis repetir repetir y repetir viéndolo no será lo mismo desde luego pero ciertas burbujillas seguirán manifestándose por ahí quiero contaros una cosa que me ha pasado hoy he ido a la aula de Pepa que es una aula muy inspiradora necesitaba pensar en un vídeo y entonces pues me he ido allí y he conocido pues algunas niñas y niños de la área de Pepa y Naya ¿dónde está Naya? hola Naya me decía estaba deseando crecer para venir a Campus Promete porque es el mejor Campus del mundo y digo ¿pero has venido alguna vez? y dicen no es mi primer día y digo madre mía si el primer día está así quiero estar siempre me decía no me extraña un lugar donde te preguntan ¿qué quieres hacer? y que el talento hace ¡pua! y el desarrollo personal hace ¡pua! ¿cómo no va a querer estar aquí? así que estáis en el mejor sitio del mundo como dice Naya gracias a muchas noches buenas noches a todos yo soy César León el director general de la fundación y quería hablaros un momentito sobre la la agencia del Garaje de Emprendedores el objetivo de la misma es conseguir conectar los proyectos de vuestros hijos con la gran línea vital que se despliega a todos los componentes de su proyecto llevado a una profesión o a un emprendimiento económico o social especialmente nos apoyaremos en visitantes que contarán experiencias de vida realmente motivadoras para ellos en cada una de sus áreas y en la de los propios profesores integrantes del campus que les ayudarán a descubrirlas bueno y simplemente quería hacer una reflexión final antes de que empiecen ya los chicos a subir por aquí y es que hace escasamente tres semanas acabando una de las semanas de Campus Promete Madrid una niña María le dijo a su padre Miguel Ángel papá estos días la alegría se me sale por la cabeza esa niña vos dos creéis que estaba hablando de su proyecto personal o estaba hablando del campus o estaba hablando de los amigos que había conocido yo creo que esa niña seguramente sin saberlo estaba hablando realmente del sentido de la vida esa niña estaba hablando de que estaba empezando a descubrir quién quiere ser y qué quería hacer bienvenidos a Fundación Promete bienvenidos a Campos Promete una experiencia una experiencia para ese descubrimiento una experiencia para la curiosidad donde durante una semana de la forma más sutilmente posible pero muy contundentemente los niños van a formar parte de un proceso que les va a permitir conocer a empezar a descubrir ese camino de quién quiere ser y qué quieren hacer un camino que seguramente tendrá una ruta que variará a lo largo de la vida pero que tendrá una meta muy clara y concreta tú cada uno de los que han venido aquí yo espero que todos los todos los chicos que estáis aquí cuando el viernes acaben rendidos tumbados en vuestra cama penséis lo mismo que María cuando acabó ese campus y espero que sobre todo vosotros mayores los padres los tíos los abuelos los amigos los hermanos mayores que igual no habéis tenido la suerte de sentir esa gran alegría saliendo de vuestras cabezas les digáis a ellos si me prestáis un poquito de esa alegría os acompañen en el camino muchas gracias un fan de la escuela de vida digital que como digital Juanito está en su casa con el ordenador donde ha podido venir a este campus está trabajando con su equipo online tenemos una plataforma virtual que realmente sucede de manera presencial y de manera virtual en www.ricampus.com y ahí como bien sabéis todos vosotros podéis subir vuestros vídeos podéis chatear entre todos vosotros siendo una comunidad privada creada por Fundación Promete y totalmente segura para que los chicos puedan estar dentro y nada más vamos a empezar este show del primer día muchas gracias a vosotros muchas gracias a todos vosotros y empezamos hemos preparado este show con entusiasmo desde el juego y la diversión jugamos a presentar en 30 segundos con 6 diapositivas dedicándole 5 segundos a cada una de ellas la semana pasada lo conseguimos así que vamos a ello que comience el show hola me llamo Nicolás tengo 11 años y vengo aquí de Maplona y mi proyecto personal es hacer un arma de vigilancia con el robot en XT y EV3 la planificación en un mes lo que hice es planificar todo y hacer la presentación para este show de PowerPoint después el martes lo que haré es empezar el programa y empezar a montar el robot el miércoles prepararé la presentación del proyecto y el jueves y el viernes también montaré el robot y programaré puedes pasar por favor gracias he elegido este proyecto porque me gusta me gusta mucho los legos la programación de los robots en XT y el V3 porque ya había hecho antes este tipo de programación y bueno esta programación lo que se compone es el NXT se compone de varios sensores pero yo lo único que voy a usar es el de ultrasonidos muchas gracias por escucharme y ya está hola mi nombre es Ana estoy 15 y vivo en Planplona mi proyecto personal es crear una carroza con arduino mi plana para la semana el martes el proyecto para hacer esta presentación y la presentación y el resto de la semana haré y transformaré el robot y luego hacer un proyecto para mostrarlo mi hobby es me encanta la música y en el sport como fútbol y básquetbol me encanta la música también y otra actividad para mí importante es aprender sobre la tecnología y la tecnología como estas fotos esta es la fin y gracias por su atención me llamo Alberto tengo 14 años cumplo 15 el viernes y bueno no hay mejor sitio para cumplirlos creo vengo de Zaragoza mi proyecto va a ser hacer una prueba pero bueno la enseño mi planificación va a tratar de tres fases la primera va a ser diseñar imprimir tres de las piezas que voy a usar la segunda fase va a ser motorizar el arduino y bueno programar la base para un modelo y luego lo último que hay será desencarnarlo todo y bueno si no se va a tiempo llegar a porque en el área de tecnología a veces ha últimado hay que correr con algunos proyectos entonces si no se va a tiempo voy a dejar eso bueno cuando me dijeron que quería hacer esta fue mi idea es un dibujo que no tenía muy rápido y bueno sería un anudo lo de abajo sería un motor y bueno falta un anudo sería para hacer un brazo o un mecánico y bueno mis motivaciones son que me gusta lo diferente entre el diseño y luego la programación entonces para mí lo todo pues este es mi proyecto gracias hola a todos me llamo Unai tengo 15 años y soy de Guamplona y mi proyecto se llama Audiocar que consiste en crear un robot con forma de coche que alivia a nosotros a saber a qué intensidad le están hablando la planificación que voy a llevar a largo de esta semana es la siguiente hoy lunes he hecho la planificación de la semana y el powerpoint mañana martes montaré el chasis las dudas y los mecanismos y empezaré el programa del robot el miércoles montaré el cuerpo e instalaré la pantalla de cedricos el jueves instalaré las luces el productor de movimiento y también prepararé la presentación de mi proyecto para el show y por último y por último viernes terminaré y retocaré mi proyecto mi motivación para hacer este proyecto es crear algo útil y ayudar a nosotros y elegirlo hacerlo para divertirme aprendiendo a diseñar y programar robots y para ayudar a un colectivo de gente muchas gracias Hola soy Lucía tengo 12 años vengo de Logroño y estoy en el área de audiovisuales mi proyecto esta semana es hacer un vídeo sobre una marioneta que va viajando por diferentes lugares del mundo y recuperando cosas típicas de ese lugar este es mi plan hoy he pensado en lo que iba a hacer mañana cogeré las fotos para ponerlas en el croma ya que lo voy a hacer con croma el miércoles iré arte y diseño para crear los objetos que va a ir cogiendo la marioneta y empezaré a grabar el jueves terminaré de grabar si es necesario y empezaré a editar y el viernes si es necesario terminaré de editar en el vídeo voy a poner una canción que la compuse yo en el campus de Madrid para el clarinete y la marioneta que voy a utilizar también la hice yo en el campus de Madrid y como ya he dicho antes voy a utilizar un croma muchas gracias y adiós hola soy Natalia tengo 13 años y soy de Pandora vamos de aquí de Navarra y soy de audiovisuales y mi proyecto para este año es hacer una película yo la voy a grabar y todo y participaré pero en muy poco tiempo no quiero participar mucho y la planificación mía es bastante simple mientras a las mañanas voy a estar montando lo que grabé ayer vamos lo que grabé el día anterior mientras las actrices que van a participar en mi película están preparando las cosas y así y a la tarde grabaremos lo que han estado ya preparando y así cada día hasta el último día que es el viernes que ya grabaremos a la mañana una escena si es que hace falta y a la tarde ya terminaré de montar y ya estará todo preparado luego como ya he dicho yo voy a ser la que grabé y monte las cosas porque por eso estoy en audiovisual y luego la película que voy a hacer está basada en otra película que ya existe en sí que se llama El lado bueno de las cosas o sea que nosotros hemos cambiado los personajes y hemos cambiado un poco la historia muchas gracias adiós Hola soy Alba vengo de Tarragona Cataluña estoy en el área de audiovisuales y mi proyecto es hacer un montaje con fotos de cómo es un día en el campus hoy me he dedicado a planificar cómo me dedicaría toda la semana y pensar el recorrido en cómo aumentaría las fotos de qué forma y todo mañana me voy a dedicar especialmente a hacer las fotos mirar cuáles quedan mejor cuáles quedan peor y bueno decidir las que las que voy a poner finalmente miércoles voy a elegir las fotos finales y montar el vídeo con con toda la música y todo y entonces si me hace falta el jueves acabarlo gracias hola mi nombre es María y estoy de Asturias y estoy 16 y mi historia va a ser una historia de una persona pero de otra persona de vista es un poco extraño este es mi plan es muy simple no es muy bien pero siguiente por favor y este es mi historia por favor yo planteo cada ángulo desde la perspectiva de una persona de cabeza y necesito un casting que ya he anunciado para todos y es solo ir a la clase mañana 10.30 a.m y tienes tuve 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 y necesito un chico y una chica y eso es todo gracias gracias 3 4 5 vamos vamos muy importante para ello un equipo trabaja durante todo el día para organizar y garantizar que todos los chicos y chicas salgan en el show al menos dos veces por eso planificamos la semana visitamos todas las áreas y conocemos los proyectos de todos y todas los participantes, dedicándoles además un tiempo para que su presentación en el show sea brillante. Y cada día salimos en directo y hacemos todo lo posible para que el show tenga la calidad que se merece en cada uno de los proyectos personales. Guacho, menos, el de las baladas, el de la tristeza, es el corte con el que se cumplen todos los corazones. Queremos, y quiero que lo amas, que sí. Quiero que lo amas, un lámito al facho, danos un lámito al facho. ¡Que alguien se entera! Un aplauso para Pancho. Hola, soy Telmo, soy 14, soy de Pamplona y voy a hacer el proyecto sobre la nutrición y la motivación. Esta es una foto sobre el plan que voy a hacer esta semana. Y este es el plan. En el mes de la mañana voy a hacer el PowerPoint y la práctica para el show. Y el resto de la semana voy a hacer el proyecto y la práctica para el show. Y si termino antes de la semana, voy a hacer un proyecto mejor. Esto es una foto de Iniesta scoring el gol en el final del World Cup. Y esto es solo Simeone durante una semana. Y esto es Rafael Nadal. Y cuando él jugó Wimbledon, y yo admiro a todos esos tres atletas. Así que gracias. Gracias. Hola, soy Ana, tengo 14 años y soy de Pamplona. Soy del área de personal y sociedad. Y en el proyecto voy a tratar las actitudes de la gente. Esta es mi planificación. El lunes hoy he buscado a los voluntarios y he creado distintas actividades. Mañana haré las pruebas y las calificaré. Y el miércoles haré un vídeo. Y finalmente el jueves realizaré el show. Aquí hay tres fotos. Las he elegido porque creo que todas estas personas han sabido aprovechar sus actitudes al máximo en sus carreras y sacarlas adelante. Gracias. La entrada validaria de vida y naturaleza es el comienzo de un gran viaje inolvidable por un mundo lleno de incertidumbres y curiosidades. En el que cada día que pasa aumenta la motivación y la ilusión por enfrentarse a descubrir científicamente el mundo que nos rodea. En este gran viaje realizamos muchas paradas. Nos adentramos en el mundo microscópico de las bacterias. Descubrimos su crecimiento, sus formas. Nos encontraremos con un variado ecosistema de plantas y animales. Y como no, con el complejo mundo de la genética y la evolución. Disfrutaremos del potencial de las reacciones químicas, de las energías y las fuerzas necesarias para movernos. Y así seguir viajando y adentrarnos en la gran máquina del cuerpo humano. Descubriendo sus características y su funcionamiento. Un área de vida y naturaleza que se transforma en un volcán de conocimientos con mucho material para explorar, disfrutar y sentir la ciencia. Hola, soy Fermín, tengo 11 años. Estoy en el área de naturaleza y ciencia y tecnología. Estoy haciendo varios proyectos. El primero es el arco iris químico. Aquí hay unas cuantas fotos. Eso es el proceso y lo que pasa un poco. Luego también iba a hacer una pieza en 3D y luego un robot con el Lego. Y gracias. Hola, soy Ño de Vigrón. Tengo 9 años. Soy de aquí, de Pamplona. Y voy a vida y naturaleza. Mi proyecto es el desarrollo de las plantas en diferentes superficies. Y esta es mi planificación. Todos los días sacaré fotos del desarrollo de las plantas y al final de la semana una de artes audiovisuales me va a juntar y me va a hacer un vídeo. Estas son unas plantas tropicales que me gustan mucho y ahora sí voy a escucharme yo. Hasta luego. Buenas tardes, soy Julio Peña, vivo en Urdanis, de Navarra, y voy a aprender sobre microbiología. Ahora, este es mi plan, voy a hacer recoger un poco de muestras de yogures y frutas y ponerlas en placas. Voy a hacer también un volcán, si me da tiempo. Esto es lo del cultivo de los microorganismos. Y también voy a cultivar levadura. Muchas gracias. Hola, me llamo Marlene, tengo ocho años, vivo en Pamplona y mi proyecto personal es las reacciones químicas. Este es mi plan, mi plan consiste en hacer experimentos, el arcoíris químico y los aros de humón. Lo haré todo jueves. Bueno, pues... Hola, soy Guillermo, soy de aquí, de Pamplona, y mi proyecto va a ser hacer una maqueta de una casa que yo he diseñado. La casa, el proyecto se llama Wave, que significa ahora porque la casa tiene curvas a los lados. Este es mi plan, que tengo aquí el primer día, preparar esta presentación. El martes la estructura, el miércoles las tres plantas, porque es una casa de tres plantas, y el jueves la montaña en la que está, porque el estilo es parecido a este, está enquebrada en una montaña. Y estas son las fotos en las que me he inspirado un poco, que es la casa de la cascada de Frank Lloyd. Este es Frank Lloyd. Estos son mis bocetos así un poco más lechos. Y pues eso sería la casa, las curvas y las tres plantas. Gracias. Gracias. Hola, me llamo Leiré, tengo ocho años y vivo en Pamplona. Mi proyecto es hacer una familia de patos. Este es mi plan. Para hacer los patos necesito broches, pinceles, y unas cosas más. Gracias. Hola, soy Esther, tengo trece años, vivo en Pamplona, soy del área de Arte y Diseño, y mi proyecto es hacer un retrato de mis abuelos. Mi plan es básicamente trabajar de lunes a viernes. Estos son mis abuelos y me he inspirado porque mi abuela hace mucho por mí y le quería hacer un regalo. Voy a utilizar lienzo y óleo. Y el óleo es básicamente pigmentos que van mezclados con un aceite especial. Gracias por escucharme y lo ha dicho. La lección de tecnología es un área destinada a aprender, crear, programar, montar, jugar, construir e inventar. Es un espacio donde se mezcla la imaginación de los videojuegos con la espectacularidad de los robots. Un lugar donde aprendemos cómo funcionan las cosas y lo mejor de todo. Donde construimos lo que queremos. Nosotros decidimos cómo será el futuro. Construimos las máquinas que ayudarán a las personas a mejorar sus vidas. Ciencia y tecnología es también un apoyo para el resto de disciplinas y áreas del campo. Y nosotros también aprendemos y colaboramos con el resto. Para entrar en esta área solo tienes que imaginar y hacer tu sueño realidad. Hola, soy Daniel, tengo 14 años y soy de aquí, de Pamplona. Estoy en el área de ciencia y tecnología y mi proyecto personal es hacer un pick-up que es un estilo de coche e imprimirlo con impresoras 3D. Mi planning va a ser el lunes, diseñar sobre papel y preparar la presentación. El martes conocer los programas y diseñar. El viernes y el jueves imprimir, diseñar y empezar a hacer el circuito. El viernes montarlo, pintarlo y hacer la presentación final. Mis inspiraciones han sido la marca de coches BMW, que es mi marca favorita, y este pick-up que me gusta mucho. Bueno, espero que os haya gustado y gracias por vuestra servicio. Hola, mi nombre es Eugenio Moretón, tengo 30 años y soy de Palencia. Mi proyecto personal es diseñar un armado de robótica diseñado por Blender y controlado por Arruino. Mi plan, mi plan. Hoy, un día, preparo la presentación y el plan. El viernes, voy a diseñar la pieza y el jueves lo mismo. El viernes y el viernes, voy a diseñar otra pieza y empezar a programar, build y diseñar. Y el viernes, voy a mejorar el robot y preparar la presentación. Hola, mi nombre es Eugenio Moretón, tengo 10 años y soy de Pamplona. Mi proyecto es hacer una máquina de pelar pipas. El lunes, hoy, he planificado y voy a presentar, bueno, estoy presentando mi plan. El martes, empezaré a construir. El miércoles, programaré el robot. Y el jueves, si pudo, terminaré y presentaré el robot. El viernes, si el jueves no está hecho, lo haré. El robot que yo quiero hacer es un robot negro. Gracias. La palabra es el área donde es posible crear mundos paralelos usando únicamente la imaginación y lo envolvido. Además, sin levantarte de la silla. En este área se escriben novelas, poemas, cuentos y prorelatos. Y para que esto ocurra, el proceso comienza en la piel, donde se siente. Luego pasa la cabeza. Desde donde se procesa, sigue por las leyes, que accionan el movimiento motor de los dedos. Y a través de ellos, se plazcan el papel con una tinta negra permanente. La palabra es la herramienta que utilizamos para comunicarnos. En este área, es también la que usamos para crear, para sentir, vivir, soñar, divapar, desconectar. Y es gracias a la palabra por lo que las historias continúan, avanzan y nunca se pierden. Porque lo que se escribe, vivirá a través de la eternidad. Y la eternidad es inmobiliar a nuestra vida. Hola a todos, soy Miguel Ángel. Tengo 11 años y vivo en Cisuz Mayor y voy a hacer un proyecto, bueno, voy a hacer el proyecto de un cuento con ilustraciones que voy a dibujar yo. Este va a ser mi plan para cada día y el del lunes ya está hecho, así que voy a ir pasando. Este va a ser mi protagonista, que va a ser un robot pirata que surca los mares en un barco parecido a este y va a ir a esta isla buscando un tesoro. Y este va a ser el enemigo, que va a ser una rana que escupe fuego, que como veis está dibujada y la he dibujado yo. Bueno, también veis que no tiene colores porque a mí no me gusta mucho dibujar y prefiero hacerla así. Me gusta más. Y como dicen en los nomitos, esto es todo a mí. Hola a todos, mi nombre es Ignacio, soy Tov y soy de Madrid. Y mi proyecto es crear una página web que se llama Guestorm. Este es mi plan, por ejemplo, en Tunes, voy a terminar un artículo que voy a comenzar hoy y en Tunes, voy a terminar mi página web. La página web es sobre TCDs, como Pokémon, Juvio y Magic. Tienes son juegos, y en Tunes, voy a terminar mi página web y en Tunes, voy a terminar mi página web y en Tunes, voy a terminar mi página web y en Tunes. Y en Tunes, voy a terminar mi página web y en Tunes, voy a terminar mi página web y en Tunes, voy a terminar mi página web. es hacer un blog de los viajes en familia mi para toda la semana trabaja como veis el primer viaje que explicar es el que más me gustó después de mallorca que me monté en ese trambián y por último el parque nacional del timón falla en la tarde que fue hace poco hola buenas tardes me llamo maite y tengo 9 años de la palabra y mi proyecto personal es hacer un blog de los viajes en familia este es mi plan bueno el primer viaje que os voy a explicar es el de portaventura porque me encantó mucho ese viaje luego el de largarme que es un sitio muy bonito y por último la ciudad de las artes y las ciencias que es valencia muchas gracias y y y y y y y y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación y improvisación de la área de artes escénicas. Lo haremos dos veces, una natural y la otra acabará rápida. Esperemos que les guste. Bueno, así, necesitamos un título, algún voluntario para decir un título. Este señor tan amable de aquí. No quedan huevos fritos. No quedan huevos fritos, a ver qué hacemos. No cantamos eso. Andamos. ¡Ostras, cariño! ¿Qué haces por aquí con las niñas? Veníamos a comer a un restaurante. ¿Y no me has invitado? Y vamos ahora. Vamos a este, que está muy bien. Sí, es nuevo. Pasa, pasa. Sentados, niña. ¿La camarera de la camarada? Vámonos. ¿Qué queréis para comer? ¿Qué queréis? ¡Falchitas! Vale, salchitas. No, hombre. ¿Abrocasas? ¡Croqueta! No, espera, croqueta. ¡Ah! A ver, vale, aclaraos. Vale, una de hamburguesas, una de huevos fritos, una de salchichas, agua para todo, que un poco de vino para mí, que vengo del trabajo. Vale, muy bien. ¡Ay, no quedan ni huevos fritos ni salchichas! Ha habido un problema y no quedan ni huevos fritos ni salchichas. ¡Joder, tengo hambre! Poca profesionalidad. La hoja de reclamación es especial. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Está vivo! ¡Créado! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Ahora lo interpretaremos otra vez a cámara rápida. Gracias, Carlos . ¡Gracias, Carlos! ¡Vamos, которого! ¡Vamos, a los Flores! Tal vez voy a hablar mejor. ¡Eso ya está,ド Georgetown! anónomos, el foco. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Eso ya está! ¡A nuevo, Melena! ¡Iso ya está! ¡Hanme, H Carla! ¡Hanme, Hél hélice, Angelsa! ¡Nao! ¡No se ha en Russia. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Leire, estoy 15 años y vivo en Pamplona. Mi proyecto esta semana es hacer un video con mis propios fotógrafos, jugando el piano. En este discurso voy a explicarles mi plan de la semana y por qué he elegido esta presentación personal. En el domingo preparo la sesión, en el domingo y el domingo tomo fotos y practico en el piano. En el domingo editamos el video y terminamos el piano. Y en el domingo presento mi proyecto personal. Me encanta tomar fotos y tocar el piano, por lo que no hacer un video con mis propios fotógrafos y tocar el piano juntos. Esa es mi pregunta. Gracias. Hola, yo soy Íñigo, tengo 9 años. Mi proyecto personal es hacer un cortometraje de stop motion con croma. Mi plan para la semana es hoy hacer los personajes. Mañana empezar a hacer las fotos para el cortometraje. El miércoles seguir con las fotos. El jueves hacer los detalles, buscar la música y el escenario para hacerlo con croma. El viernes, junto a las fotos, pondré la música y el escenario. Y aquí hay unas cosas que me han inspirado por el cortometraje. Gracias. Hola, soy Pedro y soy 12 años. Mi proyecto personal es hacer una 3D map. where you can walk and you find people that talk to you about this personal project. Este es mi plan de plan, hoy planeo un proyecto y preparo el escenario y luego de mañana terminé el escenario y tomo el escenario y tomo el escenario en Unity y luego aprofito. ¿Qué ha acabado? Y luego terminé todo eso. Y estos programas que yo voy a usar, Make Human to make the people, Unity to make the program, and Fit Home to make the scenario. Gracias. Hola, me llamo Cristina, tengo ocho años y mi proyecto es hacer un cuadro donde salgan un arco iris a mariposa. Y mi plan es hacerlo con tinturas de témpera, pinceles y un soporte. Gracias por escucharme y adiós. Hola, me llamo Alba, tengo ocho años, vivo en Pamplona, estoy en artes y diseño y mi proyecto es hacer un cuadro de El Campo. Este es mi plan y los materiales que necesito para hacer el proyecto son el óleo, los pinceles y el átrim. Me he inspirado mucho en este proyecto porque me gusta mucho estar en El Campo. Muchas gracias por escucharme y adiós. Hola, mi nombre es Daniel, soy diez años y estoy de aquí, de Pamplona. Me he inspirado a hacer un cuadro de témpera en 3D. Y mi plan para esta semana es que en el maestro voy a hacer el plan y hacer esta presentación. De la semana a 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 la semana. Hola, soy Joki y tengo once años. Soy Iren Arbarte y mi proyecto es aprender a hacer un robot con Arduino. El lunes, o sea hoy, he planificado lo que voy a hacer en el resto de la semana. Y de martes a viernes voy a estar aprendiendo a construir y programar Arduino para hacer el robot. Mi robot va a ser más o menos como este, solo que va a tener un brazo en la parte de arriba. Esto es una placa de Arduino. Y voy a hacer este robot para poder ver a mi gato cuando él está en Arbarte y ya estoy aquí en Pamplona. Gracias por escucharme. Hola, me llamo Borca, tengo 13 años, soy de aquí en Pamplona y mi proyecto es hacer un robot con Arduino. Mi planificación es el lunes, conocer a la gente y hacer un powerpoint del proyecto. Bueno, eso. El martes es revisar el diseño y hacer la parte de abajo del vehículo. El milco es hacer el motor de mecanismo. El jueves, los accesorios, los botones y la L para llevar los objetos. Y el viernes, probarlo. Pues hago esto porque me gustaría ver moverse a un robot que he creado yo y llevar cosas de un lado a otro. Y sería más o menos algo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La Agencia de Emprendedores es la agencia encargada de conectar el proyecto personal de los jóvenes de Campus Promete con la gran línea vital que despliega al componente profesional y emprendedor de sus sueños. Todo esto a través de una ruta que les ayude a planificar un posible mapa educativo, profesional, económico o social. Además, se apoya la reflexión sobre su planteamiento. Para esta labor, el garaje de emprendedores cuenta con la colaboración de reconocidos emprendedores. Ellos se inspiran con su historia personal, motivan y complementan las estrategias de acompañamiento de jóvenes a través de su experiencia en los diferentes ámbitos de los proyectos personales. Hola, mi nombre es Nora, soy 14 años y soy de Pamplona. Y mi proyecto es de performar en un film directo llamado El Lado Bueno de las Cosas. Mi plan para esta semana es que en la mañana practicen las estrategias y practicen dos eventos que es el proyecto de mi amigo. Y quiero hacerla con ella. Y en la mañana quiero grabar las estrategias que preparo en la mañana. Esta es una foto del film, El Lado Bueno de las Cosas. Y la otra foto, esta expresa la libertad y esta es la forma de sentirme cuando performo. Gracias por estar aquí. Hola, soy Anouk, tengo 14 años y soy de San Sebastián. Soy de la área de artes escénicas y quiero montar una coreografía para poder bailarla. Este es mi plan y hoy ha consistido en planificar el plan y preparar el PowerPoint. Y el martes y el miércoles ensayaré la coreografía y le ayudaré a Ancha Negras en su proyecto. Y haré la actriz. Y el miércoles espero terminar mi proyecto y poder salir ayudándoles. Hace mucho dejo el baile y creo que esta oportunidad ha sido buena para poder retomarlo. Y estas son unas fotos de libertad y de felicidad que es lo que siento cuando bailo. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Jordi, soy de Manurua y estoy 16 años. Mi plan para esta semana es... Mi proyecto es sobre la lectura dramática de poemas sobre la enfermedad mental. Así que este es mi plan para esta semana. Es sobre aprender las poemas y hacer la escenografía. Estas tres imágenes que se van a mostrar ahora son básicamente mi proyecto. Y creo que quiero cometer la idea de que las imágenes mental no sean tabúes y pueden ser estigmatizadas. Porque podemos hablar de ellas y hablar de una manera positiva. Gracias. 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 Buenas noches. Mi nombre es Isaac, soy profesor del área de música. Y vamos a hacer una actuación final que nos suelen pedir siempre al área de música, que es intentar hacer una canción del campus. Una canción que sirva para toda la semana del campus. Y normalmente elegimos una canción que conoce a los chicos y es de cambiar la letra. Como el lunes es un día muy estresante y con muchas prisas, pues empezamos con tiempo justo. Entonces vamos a hacer una especie de ensayo y programa de sonido para vosotros. Y para que veáis poco a poco bien tirando el puntito. Y esperamos que esta canción, a lo largo de la semana, la grabemos con las voces y todo. Y la podréis escuchar el resto de la semana. Así que voy a presentar por partes para que recibáis un fuerte aplauso a nuestro grupo de área de música. Primero, y todo, aquí, bueno, Oliver, el director del área, un aplauso para él. Y vamos con la sección crítica que está formada a la batería, nada más, nada menos de un clásico ya. Un aplauso para Jorge. Y otro muy fuerte para Adrián. Y el piano, un aplauso para nada. 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 Pues esto, imaginaros que solo lograr el ensayo de un grupo de chavales de la ciudad que están preparando un concierto. Esto es lo primero que nos tienen que hacer. Vamos a hacer. Vale. Entonces vamos a probar un par de vueltas al ritmo que llevan con la canción. Gracias. 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 Y hasta aquí nuestro show. Deseamos que os hayáis divertido tanto como todos los que hemos participado de este primer lunes de Campus Promete Navajo. Gracias por vuestra presencia y participación. Podéis ver todos los vídeos de los shows en Fundación.